Hola, Melanie. ¿Cuándo uso TUN y cuando MACHEN? Hola, Nazar. TUN y MACHEN. Bueno, MACHEN se usa siempre y cuando construyes algo. Por ejemplo, Ich mache viele Fotos. Oder, Du machst einen Deutschkurs. Mein Mann macht heute Abend eine Pizza. Oder, Er macht Hausaufgaben. En todos estos casos estamos construyendo algo. TUN se usa en general cuando ejerces algo. Por ejemplo, siempre con TUN hay cosas, hay frases fijas. Por ejemplo, Ich will immer gutes tun. Siempre quiero hacer algo bueno. En este caso no construyo nada en específico. Ich möchte etwas gutes tun. Quiero hacer algo bueno. Oda, Er will nichts verbotenes tun. No quiere hacer nada prohibido. Oda, Er hat alles für mich getan. Hizo todo para mi. Pero también hay frases fijas como, Es tut mir leid. Lo siento. Oda, Das hat nichts mit dir zu tun. No tiene nada que ver contigo. Oda, auch, Mein Kopf tut weh. Me duele la cabeza. ¿Ok? Entonces, la regla aquí de nuevo. Machen cuando se construye algo. TUN en general cuando ejerces algo, pero no tienes una cosa específica. No tienes una cosa específica. Ok. Ich mache viele fotos. Ich mache viele videos für dich. Und ich tue mein bestes. Hago mi mejor. Doy mi mejor. Ok. Comente aquí frases con TUN y HAVEN abajo. Y nos vemos la semana que viene con otro video. Chao.